¡Pobre toque! En la semana se porta muy bien, es ubicada y le gusta estudiar Pero en los fines de la paso de diez, con mis amigas a descontrolar Y esas palmas arriba, las chicas del fan club de Seba Mendoza Que se escucha el grito, ¿a dónde están? ¡Ahí va! Baila no es una diosa, pero no te pides que es peligrosa A todos se enamora, le das el corazón y que lo destroza Baila no es una diosa, pero no te pides que es peligrosa Ni nadie me enamora, no le das el corazón, aunque sea hermosa Y seguimos con el próximo tema, queremos ver La tribuna de pasión con las palmas arriba ¿A dónde están acá? ¡Dale, mirá qué tribuna! ¡Pensol, querida! ¿Cómo están? Y esas palmas arriba, por el medio, por allá atrás también ¡Gente hermosa! ¡Dale, dale, dale! ¡No voy a llorar! Me extrañarás, porque no vuelvo nunca más Ya lo verás Ya no vuelvo más No, no No, no voy a llorar de lo que te imaginas No, no voy a llorar de lo que te imaginas No, no voy a llorar de lo que te imaginas No, no voy a llorar de lo que te imaginas